Música Está bueno que se conozca este lugar Trabajamos con niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años Niños que por ahí están pasando mal en sus casas Están en situación de riesgo, vulnerabilidad Bueno, así que buscamos la forma de contenerlo Y buscar también que se garanticen cada uno de sus derechos Derecho a la alimentación Ofrecemos distintas comidas del día Desayuno, almuerzo, merienda Hay colaciones también a media mañana y media tarde Derecho a la educación Se brinda apoyo escolar en la institución A la vez se hace, bueno, no solamente la inscripción en la escuela Sino el seguimiento con el área psicopedagógica Y buscar un poco esta relación institucional El derecho a la salud Si bien hacemos en el lugar, en atención primaria a la salud Los primeros controles con el área de pediatría o de medicina general Después, en lo que hace la atención específica Bueno, la relación con los hospitales Tanto de pediatría como el hospital de escuela Para estudios de mayor complejidad Y también, bueno, con el hospital Fátima Y el de El Favalorio Villacabello De acuerdo al domicilio de cada uno de los participantes Que asisten a la institución Venimos a acompañar el proyecto de Carolina Con su fundación y la lucha contra las drogas También está presente el vicegobernador de la provincia El doctor Herrera Huad Y Tequi, por supuesto, como subdirectora del establecimiento Y viendo, conociendo Ya conocíamos, por supuesto, el lugar Pero viendo ahora a los niños, saludando Dan mucha ternura, ¿no es cierto? Hay muchos bebés preciosos acá Así que... Más de 100 chicos Más de 100 chicos Nos estamos divirtiendo un poco Alzando, jugando de ratos con ellos Y bueno, ahora se va a dar... Gastón Polso va a dar una charla Informativa Así que, bueno, vamos a disfrutar esta jornada Me parece que está bueno cuando uno puede Con honestidad Contar lo que uno vivió Intentar acompañar Me parece que... A ver... El adicto... La adicción es lo no dicho La dicción es lo que se dice La adicción es lo que no se dice A veces no se dice porque uno no se anima O a veces no se dice porque uno no sabe a quién Lo que digo es acompañar a la gente Acompañar, estar al lado Y prestar un oído Prestar una oreja Prestar un abrazo Prestar una mano Me parece fundamental Me parece que el acompañamiento es fundamental O sea... Así como cuando uno entra en recuperación En un montón de hogares En un montón de granja, de recuperación Lo que tenés son acompañantes terapéuticos También es importante acompañar antes Prevenir Estamos en un mundo que vive bastante complicado Vive muy enfermo, ¿no? Y con muchas máscaras y caretas Los que creemos que a veces son buenos En realidad son malos Los que tienen cara de malo Por ahí son buenos Pero me parece que hay que buscar gente Para ir a... Para hablar Hay que... Pero aquellos que sí Ya pasamos por esta situación Por eso es acercarnos a la gente Cuando uno está consumiendo No quiere escuchar a nadie Cuando uno está consumiendo Solo quiere escuchar a la sustancia No, no... Es lo único que te importa No te importa nada más Puede estar cayéndose el mundo Que vos te encerrás en la habitación Y te quedás Muy difícil acercarse a un adicto Me parece que hay que hacerlo En los momentos en los que el adicto está Entre comillas sobrio Hay que ir a hablar Y empezar a mandar el mensaje Que por lo menos Le juegue en algún lugar De su cabeza O de su corazón Después es una decisión Muy personal La adicción es una enfermedad Y es una enfermedad Que no tiene una cura definitiva No es que uno se curó Y ya por ende Nunca más Va a consumir Es una ducha diaria Pero es un... Es un proceso muy personal O sea, uno puede acercarse En Narcóticos Anónimos Que es donde yo Acudo y voy Hay uno de los pasos De los 12 pasos de la recuperación Que es Llevar el mensaje a otros adictos Eso es lo único que puede hacer Mandar el mensaje Si después prenden el adicto Genial Si no prende Uno por lo menos Hizo el intento